bueno amigos en este nuevo vídeo les vamos a hablar un poco de lo que es la moto itálica DT 125 Delivery y vamos a preguntarle al experto que hago unas cosas unos detalles esta moto vemos de que es de cinco velocidades y nos puede indicar el experto de que hacia dónde van las velocidades por ejemplo cuando cuando enciende la máquina ahí está metemos primera segunda es la secuencia primero hacia abajo después está neutral primero hacia abajo después dos hacia arriba que es la segunda la siguiente la tercera hacia arriba también todas en secuencia hacia arriba cuarta y quinta ahí está las cinco velocidades primero hacia abajo y después todas hacia arriba cinco velocidades en la itálica DT 125 Delivery ahí está tenemos y neutralizamos regresamos todas las velocidades ahí está pueden ver que está neutralizada al moverla la llanta en caso que tuviera velocidad la llanta se atoraría y vamos a ver suscríbanse amigos para compartir más conocimiento aquí en el canal y las preguntas que tengan podemos responderlas si estamos viendo lo que son las velocidades y podemos ver ahí de que tiene sus dos patas vamos a mover esta pata ahora vamos a comentar lo que es la tensión de la cadena que ahí nos indica en la etiqueta también que debe tener 2.5 centímetros en la tolerancia mínima dice de movimiento de la cadena lo que debe quedar flojita la cadena vamos a decir para que tenga un un buen desempeño ahí está ahí trae su etiqueta la vamos a poner aquí para que se vea ahí está eso es el ajuste que debe llevar la cadena no debe de ir ni muy floja ni muy apretada por qué le vamos a preguntar el experto ahora por qué debe de llevar esa tolerancia de ajuste la cadena porque es un ajuste normal para que trabaje normalmente la la estrella con la cadena y la rueda no se va forzando trabaja más desahogada también la moto porque si la dejan apretada entonces va trabajando forzada y si la dejan floja ahora corre el riesgo de que se safe ya corriendo recio y causa un problema mayor aparte iría un sonadero me imagino al ir más floja la cadena si también suena ahora debe lubricarse cada cinco mil kilómetros o antes según las condiciones para que no ande seca la cadena si que este lubricada la cadena que tenga cierta lubricación si para que trabaje bien bueno amigos ahí estamos invitándolos a que se suscriban al canal y pues estamos compartiendo conocimientos y revisando esta moto itálica DT 125 Delivery dejen sus comentarios y vamos a ver vamos a hacer una vista por acá de lo que es la moto esta es la DT 125 Delivery es la chica